¡Vamos! 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 ¡Muy bien, Coquito! ¡Vamos! ¡Vamos, Antibiejo! ¡Y la otra! ¡Y esta! ¡Y esta! ¡Ey! ¿A dónde va? ¡Ey! ¡Una otra! ¡Una otra! ¡Muy bien! ¡Una la otra! ¡Una la otra! ¡A dónde va el Santi con la pata? ¡Vamos, Coquito! ¡Que sigamos! ¡Vamos, Coquito! ¡Que sigamos! ¡Ey! ¡Muy bien, Santi!